Hola compas, ¿cómo están? Soy yo, Porteroncine, jaja y bienvenidos a una serie nueva que se llama Ponte las pilas o Ponte en acción o algo así, le voy a poner el título del video Pero ¿en qué consiste? Consiste en ponerse a hacer deporte, a hacer ejercicio, a hacer mínimo media hora de ejercicio Ok, vamos a jugar Sport Champions en... es un juego que tenía desde hace tiempo Nada más que dije, puta madre, ¿para qué lo tengo si no lo juego? Y me puse a jugarlo Ok, nada más déjame mover la cámara, ¿qué tal está grabando? ¿Se está grabando bien? ¿Se está grabando bien? Oh, mira mi mano, sí, ok, está grabando bien, es que ahorita me estaba trolleando, que quería probarla, ok Muy bien señores, ¿y qué es esto? Disgolf es para fotos Esto está muy bueno, la verdad esto lo voy a dejar para el último de la serie, para que vean que soy buena gente Esto es el título con arco, que es muy muy bueno, es lo más parecido al francotirador Eh, voleiboy de playa, que es homosexual, eh, lo petanca que es un boboliche pero sin chiste Y tenis de mesa que pues, bueno, no requiere tanto, tanto como se dice, tanto esfuerzo Vamos a jugar lo que es el arco, eh, con todas las misiones señores, claro que sí Este juego me lo acabé, no, creo que sí, me quedé como en la 3 de la copa de oro Y como a... sí, sí, es que son un bastante señores O sea, es que no son misiones, o sea, son estrellas Tienes que ser, sacar muchos puntos para tener todas las estrellas y tener la copa de bronce No, más de esta no Muy bien, vamos a empezar con la primera partida Ok, me quedé en la 4 aquí esta vez Vamos a empezar desde el nivel 1, ¿sí? Desde el nivel 1, ¿por qué no? Derecha, ok Una mano Vamos a jugar con... ¿con quién? ¿con quién? ¿con el chino? Vamos a jugar con el chino, ok Dale, classic Muy bien, ah, carajo Ok, estoy listo, estoy listo Bueno, vamos a jugar el francotirador, no sé ni para qué caliento Bueno Ok, claro, claro que sí Hay que pararse, de frente Arriba Ah, no, es así Así Ok, ya está Calibrado Muy bien ¿Qué consiste? Ah, sí, ya me acordé Oh, madres, tenemos nada más 7 Nada más tenemos 7 7 flechas, ok Me voy a poner un poquito más adelante porque no alcanzo a ver ¿Ya? ¿Ya? Ok Todas tienen que quedar en el centro, güey Si no, me la voy a pelar Ok, ya falló una ese cabrón Ese negro Vamos Venga 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 Voy en racha Ahí está Venga, el francotirador Dos flechas más Dos flechas más Que lo hago impetuoso, eh Lo hago impetuoso, güey Impetuoso Uno más Ah, ja, ja Todas en el centro, cabrón Soy hinchido, cabrón ¡Hinchido! A huevo Está muy fácil esto Ok, ¿cuántas medidas gané? Una, dos, tres Bueno Ok Vamos a ver con la siguiente Que es contra Bele Bele Suena francés, ¿no? Bele, letra, lisi Vamos contra Fransuame El mejor portero de México ¿Qué memos, Ochoa? Ok Ok, ok Me voy a poner como Sasuke Sí, como Sasuke Ok ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? ¿Galería, partida, copa O galería de tiro? O sea, hasta está haciendo calor, güey Voy a prender el abanico ¡Ah! Es el de las pinches Sandías, cabrón Ah, bien Es el de las sandías Ya me acordé Nivel uno El de las sandías Acá está enfrente Espera No Deja que aparezca primero Ahí está Para tener periferia, güey Para tener periferia Vamos a sacar la madre esta ¡Ay, pendejo! ¡Uy, la pendeja lo falló! Ahí está Está aquí en centro ¡Alegua! Ok, espero les esté gustando La miniserie que estoy sacando Aquí de francotirador La intención era sacar La de La de De peleas Pero esa la voy a dejar para el final Si les gusta el gameplay Si les gusta La serie Voy a sacar eso para el final ¿Verdad? Porque esa no es tanto Difícil Porque no hay variedad ¡Ay, me lo ganó! ¡Che zorra! Bueno, te ganó esta ¡Ah! Está rico este juego En serio Me encanta mucho este juego ¡Oh, está acá en frente! Me encanta mucho este tipo de juegos No tienes que usar la La habilidad de la puntería Con Con el esfuerzo de brazos Esto me gusta mucho Porque esto yo lo jugaba Antes de ir al fútbol Antes de jugar al fútbol Jugaba esto y Realmente en el fútbol Andaba muy Muy prendido Tenía buena puntería Buenos reflejos Nada más que este juego Lo abandoné desde que compré Puta madre Estoy cagando Es que no puedes comentar Y jugar al mismo tiempo esto Esto es muy difícil Puta madre Bueno, que se pede Que se pede Si, güey Es que Es que tienes que estar concentrado ¡Uf! Vamos, vamos Tonta El último Puta madre Bueno Estuvo bueno este Este estuvo bueno, señor Si, estuvo muy bueno Kenji Oye, está chido este juego La neta A ver cuántas estrellas Una, dos No mami Me faltó una Vamos contra Cat Cat Muy bien ¿Quiénes ponen los nombres? Estos madres Ok, siguiente 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 Ya lo vi Debería haber una opción Para inhabilitar estas mamadas Güey Ahí está Ok Ok, creo que es el gato ¿Es el gato o cuál es? Ok, ya tenemos Flechas infinitas Muy bien ¿De qué se trata esto? Oh, ya Ya me acordé Voy a parar como Sasuke Como Sasuke cuando Cuando se ponía a pelear el Sasuke Mostrando el culo así ¡Mirme! Soy Sasuke Uchiha ¿Dónde vas a aparecer? Ahí está el medio A huevo Está muy bueno este juego Está encantado el juego Ok Ok Sin problemas No hay problemski Dijo Nebski No hay problemski Dijo Nebski Un poquito más para atrás Porque También necesito periferia La periferia Vamos a lo gané No lleva ni un punto La golfa Se parece el medio Arriba Ajá Ok Vamos a hacer 5 misiones hoy Y después en la otra serie En el próximo capítulo Hacemos las otras 5 Toda la copa Muy bien En el centro No lleva ni un punto La jija a su puta Ok Arriba Ahí está Vamos Arriba Arriba O me hago más para enfrente No sé si quieren que me haga más para enfrente O más para atrás Porque pueden apreciar bien el gameplay Frente Oye Esto cuánto dura Un minuto Cuánto dura Se me hace muy eterno Ok Y el tiro de gracia Ahí está Le gané 1650 puntos No fallé ninguno Kenji Kenji el poderoso Kenji Kenji Ok Ok Cuántas medallas Una, dos Perfecto Tres Vamos contra Conor La Conor Ok Sigue la de Conor Haré también la de este Contra este panzón Y después haré la del rayito Y hasta ahí dejo el capítulo de hoy ¿Verdad? Porque dura mucho No me gusta que los videos duran bastante No me gusta que los videos sean largos Aparte que a nadie le gusta ver un video largo De 15 minutos haciendo ejercicio Cuando lo puedes hacer Mejor Ok Está haciendo calor Chocando de mierda Aquí en una ciudad Mierda Ok ¿De qué se trata Gordo de mierda? Contra Conor Muy bien ¿De qué se trata Conor? ¿De qué se trata? Ok Uy Ya empezó Y es el dedo Ok Ya Ya Puta madre Bueno Tú Mátalos Tú Y párale Que no te los gana el cabrón de mierda Pero el chiste es darle en el centro De preferencia O en el centro Sí Bien 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 Ah Carajo El chiste es darle en el centro Uff Uff Venga Venga Ok Creo que te dan un minuto y medio Ya me acordé Creo que te dan un minuto y medio Nada más De Para que puedas matar Para que puedas disparar Ponte las pilas hermano Ponte a hacer ejercicio Esta vez quiero decirlo Ponte las pilas Ponte a hacer ejercicio Y deja tantito los videojuegos Porque Mente sana En cuerpo sano Dijo El señor Barriga Pau Debes de empezar con el ejemplo Porterón Eres deportista Porque no haces ejercicio Porque no haces algún tutorial De como ejercitar los brazos Para ser un buen portero Lo estoy tratando de hacer Nada más que Pues Para hacer un video De porteriando Necesitas mínimo Otra persona Que te esté tirando unos tiros ¿Verdad? Pero bueno No importa Esto me recuerda Como a un videojuego De Socom Del Navi Socom ¿No se llama? Del Socom Donde tenías tú un fusil Y aparecieron los enemigos Ahí en En tu pantalla Ahí está Y el último Tomahawk Ok Esto es como la ballesta ¿No? Me acuerdo de una La ballesta De Black Ops 1 Es un calor de mierda Ok Uno más ¿Cuántos saqué? Medallas no dice Bueno Ok Ahí está Medallas Una, dos Tres Medallosas Papá Vamos contra Tatapú Oh Tatapú Tatapú Ok Tatapú Tatapú Se llama el maldito Hijo de su puta madre Estoy listo Estoy Listo Ok Tenía bastantes ganas De jugar El del arco Más que nada El del arco No, los demás son mierda Ok Tatapú Voy a poner así Así lo voy a poner Como si tuviera un arco De verdad ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Qué hay que matar? Oh puta madre Moneda ¡Uy! Dinero Dinero para la capturadora Dinero para comprar el boleto Para ir a Argentina Dinero para comprar El boleto Que me llevará a Argentina Ok Estos no son Son soles Estos no son billetes Estos no son Penis De De Estados Unidos No Estos son Estos son soles Dolarucos Ah madre Que no les estoy dando Oh ¿Qué fue? No mames Pinche colates Que le metí We Putas ¿Ve va ganando? No, no me va ganando Ni de chiste No mames We Toma No No, sí Me va cayendo A ver acá Oh ¿Quién va a juntar el dinero? Algún pobre O sea yo Soy tan humilde Que no traigo ni Ahí está Puros soles Puros soles Puros quetzales Puros quetzales Ahí está Aquí se hay caída de bala Por si no lo saben Esto no va recto Va a caída de bala Como los francotirados contemporáneos Como Barrelfield Como todas esas madres Ahí está Oh Qué rojón Venga Ahí está Muy bien El último Oh Mierda Uh Con la última bala No Manches Está grabando bien esto Bien Así está grabando Así está grabando Oh Ok Viene Kenji Muy bien Kenji Cuántos puntos Cuántas estrellas me saqué Oye Aquí el chiste es sacar las estrellas Una Dos Tres Estrellotas papá Ok Ok Traje de tatapú Copa de bronce De tiro con arco Está disponible Ok perfecto Aunque no lo voy a jugar No sé ni para qué voy a esto Ok Ronda de desafío Ok Este y ya compas Esta es la última de hoy A ver déjame ver cómo Cómo va el episodio A ver vamos Con 21 minutos abuelo No mames 21 minutos Dice Segundo creo A ver déjame checar acá Kenji ¿Cuánto? Dijamos Dijamos 12 minutos No mames Muy bien señores Es lo último Es lo último Y nos vamos señores Vamos 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 Ah Aquí tienes que meter el hecho Hasta los zombies cabrón Si no pelaste verga Si no ya pelaste verga Si no ya pelaste verga Si no ya pelaste verga El tiempo El tiempo Ok El loma El loma vena Ah Víctor me voy a tirar Sin flechas Abuelo Cuta Vercherac Ay Que puta No mames Este es de más Trabajita Ok Voy en racha mamá Voy en racha Puta madre Es que es este O el otro O es el tiempo Recarga Mierdas No 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 Uff Este 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 No Ah Ay puta madre Me cogieron los puntos Putos Ay bendito A ver cuántas estrellas Uno dos Ah Eso es todo señores Gracias Muy bien compas Aquí termina esta miniserie Bueno no es una miniserie Aquí termina el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Y pues nos vemos en el capítulo La misión 6 Contra Gisela No Gisela Bueno Gisela Como se llame Esa me vale Nos despedimos compas Like favoritos Suscríbanse Y no se les olvide Hacer ejercicio mínimo Media hora al día Así que yo me retiro Y pues Davai Davai Nos vemos compas Chau